Las niñas e niños que vengan a los conciertos pedagógicos que vamos a hacer esta semana van a encontrar un viaje musical a través de obras que igual son más conocidas y otras que menos, en las que se combina música instrumental con recursos también más modernos, más contemporáneos, como puede ser la electrónica. Dentro del repertorio que vamos a hacer hay dos obras muy especiales. Una de ellas es la cenata número uno de Brahms, que es una pieza muy importante dentro del repertorio, y otra obra de una de las grandes compositoras del siglo XX, que es Pauline Oliveros, una pieza que es para electrónica y que creo que va a ser muy sorprendente para el público. Los compositores y las compositoras que interpretamos aparentemente pueden parecer que no tienen una conexión, pero sí que la tienen y es que cada uno en su época utilizó los recursos artísticos que tenía a su disposición. Beethoven lo hizo en su momento, Mahler, Mozart o Brahms, y Pauline Oliveros en su caso, o en la actualidad con Iñaki Estrada, utilizan los recursos que nos aporta la electrónica y los elementos electrónicos, y hemos querido también incluirlos dentro de este concierto, porque son ya una parte habitual de nuestra interpretación y de nuestras piezas musicales. Os invitamos a venir el sábado al concierto en familia, al Enigma Musical, porque el concierto es a su vez un gran enigma, como lo es la música, y queremos compartir con todos nosotros ese viaje a través de la música y los sonidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!